Bueno gente, pues nada, tenemos un nuevo vídeo, estamos ahora mismo en directo comentando en Madrid, pero bueno, quería aprovechar esta pausa de la primera parte para comentaros el nuevo fichaje del Real Club de Celta de Vigo, que bueno, como todos sabréis, el portero titular, Márcio Sín se lesionó de gravedad y quería un portero ahora mismo en calidad de libre o cedido, que sonaba que iba a subir Christian Joer, portero actual del Celta B, que estaba cedido por el Sporting de Gijón, pero que al final acaban fichando libre a Diego Alves, mítico portero del Valencia, Unión Deportiva de Almería, y luego Flamengo, que había vuelto a su país, mítico portero Sabes Ginés de Sobra, que paraba penaltis como nadie, en la Liga Española era espectacular, siempre me gustó muchísimo, incluso para el Barcelona, en el momento en el que sonaba que iba a venir Bravo y que a lo mejor se iba a Ter Stegen, esa temporada en la que Bravo quería ser titular y Ter Stegen era joven y quería aprovechar la titularidad y ser importante y tal, en ese momento me hubiera gustado que Diego Alves hubiera podido jugar en el Barça, pero bueno, no se pudo dar y al final acaba la Liga Española otra vez, de la mano del Club Celta de Vigo, que me parece una buena incorporación, y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste, apoyad como siempre, y nos vemos en la próxima, chao.